A la espera de que se autoricen concesiones, se mantienen locatarios del Mercado Santander en Altamiral, lamentando que se encuentre retrasado procesos de gestión ante el gobierno. Nos encontramos exactamente como iniciamos hace dos años. No hemos podido obtener las concesiones del mercado. Los locatarios estamos luchando, luchando por obtenerlas. Entonces, solicitamos el apoyo del señor gobernador, nos lo dio, nos puso un equipo de trabajo de él, muy cercano a él, quien cumplió sus indicaciones al pie de la letra. Estamos muy agradecidos con la licenciada Hilda Gómez, que fue la que estuvo al frente y apoyándonos con esta problemática. Entregó el expediente completo ya al ayuntamiento, que es el que le toca finiquitar con el expatronato del Mercado, para que éste pase a ser municipal. El dirigente de los locatarios, Roberto Cruz Mancilla, señaló que son ya dos años de pugna para el trámite de concesiones en el inmueble a fin de establecer una certeza jurídica, por lo que esperan que se dé celeridad a dicho tema. En las imágenes, Jorge García, Noticieros Canal 26, Claudia Araiza.